Diccionario. Arroba diccionario. Jerarquía. Se refiere a un sistema de organización en el que los elementos o individuos están dispuestos en diferentes niveles de acuerdo a su autoridad, importancia o grado de responsabilidad. En una jerarquía, cada nivel depende de los superiores y tiene autoridad sobre los inferiores, lo que establece un orden claro dentro de un grupo, institución o estructura. Este concepto se aplica en diversos ámbitos, como en organizaciones laborales, sistemas militares, estructuras sociales o incluso en clasificaciones biológicas, donde los componentes se agrupan de forma escalonada para facilitar el funcionamiento o la comprensión del conjunto.